Ante las medidas para frenar la pandemia del coronavirus, las naciones deben garantizar que ninguna medida relacionada con el comercio interrumpa la cadena de suministro de alimentos, afirmaron directivos de organismos internacionales. Millones de personas en todo el mundo dependen del comercio internacional para su seguridad alimentaria y sus medios de vida, indicaron Kudong Yu, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Tedros Adhanom, de la Organización Mundial de la Salud y Roberto Acevedo, de la Organización Mundial del Comercio. Subrayaron que debe tenerse cuidado de reducir al mínimo las posibles repercusiones en el suministro de alimentos o las consecuencias imprevistas en el comercio mundial y la seguridad alimentaria. Esas perturbaciones que incluyen limitar la circulación de los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, así como aumentar los retrasos en las fronteras para los contenedores con alimentos, dan lugar al deterioro de los productos perecederos y al aumento de desperdicios de alimentos. Advirtieron además que las restricciones al comercio de alimentos también podrían estar vinculadas a preocupaciones injustificadas sobre la inocuidad alimentaria y eso interrumpiría la cadena de suministro de alimentos con consecuencias especialmente acusadas para las poblaciones más vulnerables. Mencionaron que las crisis anteriores mostraron que esas medidas son perjudiciales para naciones de bajos ingresos y con déficit de alimentos, así como para los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para adquirir alimentos destinados a quienes los necesitan. En este momento de confinamiento de varios países, puntualizaron, hay que asegurar que el comercio fluya para evitar la escasez de alimentos, así como proteger a productores y trabajadores del sector alimentario, con la finalidad de reducir la propagación de la enfermedad dentro de este sector.